¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjos, especial en el esperado final de Rocío Flores en Supervivientes 2020. Antes de nada, recordad que si queréis comentar, opinar sobre todo lo que está pasando en España, sobre cómo estáis vosotros en vuestras casas en estas semanas tan complicadas, lo podéis hacer en nuestra comunidad de YouTube de Cadena Juanjo Blog, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y para darnos apoyo, ¿no? Dicho esto, ayer saludábamos una pregunta, precisamente a esta comunidad, diciendo que ¿Quién queríais que ganase Supervivientes 2020? Y la verdad es que el resultado ha sido totalmente claro. Jorge Pérez gana con casi el 45% de los votos, pero no solamente en esta encuesta, sino también en la de la mayoría de los foros, digamos que sale Jorge Pérez como el gran ganador, como el gran favorito, ¿no? Para ganar esta gran final de Supervivientes. La sorpresa ha sido Rocío Flores, que se queda, si no última, antepenúltima, junto con Ana María Aldó, ¿no? Las grandes enchufadas, diría yo, de la productora y de Telecinco, que siempre han sido protegidas, que siempre, digamos, las han puesto como grandes concursantes, cuando para mí han sido de lo más aburrido verlas y sobre todo sus vídeos, sobre todo han sido para crear polémicas y contenido en la programación de los programas de Mediaset, ¿no? Hugo Sierra, como ya comentamos ayer, está pagando un poco los platos rotos de sus fans que han pedido los votos de una manera muy extraña en redes y la gente les ha criticado muchísimo, ¿no? Al final Hugo Sierra creo que va a perder el concurso por lo que está pasando fuera, más que dentro del formato. Pero lo que está claro es que Jorge Pérez, dentro de unas horas, será el gran ganador de este reality tan controvertido, tan hecho con prisas, que encima ha sido el más largo, como ya hemos comentado más en ocasión, de la historia de Telecinco y también con mucha polémica por cómo se ha realizado en estas semanas tan duras en España, en la que han primado más los intereses económicos de la cadena que los intereses de las familias y de los concursantes que han estado allí a su suerte prácticamente, ¿no? Comentar, opinar, ¿qué os parece todo esto? ¿Qué os parece que Rocío Flores quede tan mal lugar después de todo lo que ha hecho Mediaset para conseguir que ganase el formato, para sobre todo patrocinar a Antonio David Flores, que ahora es el gran fichaje de Mediaset y de Telecinco? Comentar, opinar, darle a like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!